Hola botineros, ¿cómo están? Pep Guardiola se refirió a Julián Álvarez y dijo que jugará siempre que Haaland no pueda. Si Haaland no juega, Álvarez es la primera opción para reemplazarlo. Puede jugar de falso 9, pero creo que esto no va a suceder y que puede jugar bien como 9. Cuando Erling no esté listo, y no solo digo mañana sábado, sino en el futuro, Julián será la primera opción. Hoy les quiero presentar Mech Arena, que es un videojuego de robots gigantes que se explotan unos con otros. Y se puede jugar en celulares y en PC con la misma cuenta. Algo que me llamó mucho la atención es Neymar Jr. entrando al juego como piloto Mech de edición limitada y podés obtenerlo gratis con solo jugar. Usar este piloto aumenta tu daño de armas de misiles y armas de asalto. Además, es el único piloto del juego con una ventaja especial. Deja que tu Mech Sprint sea más frecuente y deja que el Mech corra durante más tiempo. Me he divertido mucho usando a Neymar Jr. con mi Mech favorito, Lancer, cuya habilidad especial le permite saltar, causar estragos y luego salir rápidamente. La velocidad adicional y los aumentos de daño de Neymar Jr. realmente ayudaron. Con esta leyenda favorita de los fanáticos en tu hangar, es posible que te encuentres jugando con un poco más de estilo que de costumbre. Neymar Jr. es el único piloto del juego con un perk. Y vos podés obtener a Neymar Jr. gratis jugando 7 días diferentes a Mech Arena hasta el 18 de diciembre. Usá el link fijado en comentarios o escaneá el código QR que aparece en pantalla para obtener un amateur crate, 300 de oro y un cañón de plasma 4 para mejorar rápido apenas empieces. Y también agregame a tus amigos y podemos jugar algunas partidas juntos. Disfrutá con todo de Mech Arena. Andrés Iniesta en Taze Sports dijo quién era su ídolo. Mi ídolo de chico era Pablo Imar, me encantaba. Para los que nos gusta el fútbol siempre ha sido especial verlo jugar. También elogió a Messi. No tengo ninguna duda que es el número uno de toda la historia. No he visto a nadie que haga las cosas que él hace, lo que genera en el equipo. El de antes y el de ahora es distinto a todos. Lo único que ha hecho es crecer. Y por último dijo que le gustaría conocer la bombonera. Intercambiamos algunos mensajes con Riquelme y hemos mantenido contacto. Me gustaría que me invita a la bombonera. Por lo que he visto, he oído y me han contado, es espectacular el ambiente que se vive. Gimnasia se reunió con Rodrigo Rey y su representante para renovar el contrato que vence en diciembre. El arquero también tiene propuestas del fútbol argentino y del exterior y hasta ha sido mencionado para arriba. Andrés Bombergar, delantero de San Lorenzo, fue citado para jugar los amistosos contra Rumania y Montenegro con la selección de Eslovenia. Fernando Gago rompió el silencio en conferencia de prensa y se refirió al penal que pateó Galván. El que decide patear un penal es el jugador del fútbol. Esto está claro. Se puede practicar, se puede patear 25 penales todos los días dentro del campo, en las circunstancias del juego. En el tiempo que sea, el que decide ese jugador, yo no lo puedo obligar a un jugador a patear. ¿Saben a quién le dije que pateé? A Becchio, con la defensa de justicia. Lo robé. Entonces, es una decisión de patear un penal o un tiro libre, o una toma de decisión del partido. La define el jugador, perdón. La define el jugador, es una circunstancia del jugador. Johnny tuvo la personalidad y la confianza de patear el penal. Además, se refirió a las críticas. ¿Me interesan pasacalles? ¿Sabes cuántos pasacalles me pusieron en mi vida? Tantas como entrenaban futbolistas. Perdí más de lo que gané. Mirá que gané 17 títulos. Estaba pautado que los chicos tengan tres días libres. Ganemos, no pierden. Estaba pautado. No habían tenido descansos durante todo el año. Ganamos o ganábamos el partido o lo perdíamos. Yo no iba a dar conferencia. Según la información que circuló este viernes, ya hay arreglo con Martín De Michelis para que sea el nuevo entrenador de River una vez que se vaya a Gallardo. Su ayudante de campo sería Gandolfi, el actual entrenador de talleres. Micho sería presentado el 14 de noviembre. Sin embargo, Enzo Francescoli, el manager, prefirió no dar indicios sobre el nuevo DT. Nos sentaremos a hablar para determinar cuál es la mejor opción. Iremos paso a paso y como corresponde, para tener la mayor claridad posible. Estamos abocados a armar la estructura para que el que llegue pueda hacerlo de la mejor manera. Y agregó, la última palabra la tiene el presidente. Walter Kahneman interesa en Boca para reforzar la saga central de cara al 2023. El argentino de 31 años queda libre de gremio a fin de año y todavía no le ofrecieron para renovar su contrato. Mauro Sarte volvió a hablar sobre su salida de Vélez. ¿Con quién me equivoqué? Con la gente de Vélez. ¿A quién le pedí perdón? A la gente de Vélez. Porque mi carrera, como dije, ya estaba hecha. Era jugar en Europa, volver, retirarme en Vélez, disfrutar. Además, el jugador explicó por qué rescindió con Platense y dijo que estaba arrepentido de irse de Boca. ¿En Platense te rescindieron el contrato por la famosa historia esa de festejándola el contrato de Boca? No, no. Yo fui al presidente, le dije, digo, Prezi, ¿para qué me vas a seguir pagando? Ya está, digo, que sigan los chicos del club, que se van a quedar. Nada, lo tomó muy bien, obviamente. ¿Cómo la pasaste en Boca? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora me decís, sí, me arrepiento. Ahora me lo decís y me arrepiento. ¿Te gustaría volver mañana? Obviamente, sí, sí. Godoy Cruz hizo oficiar la salida de la dupla Orsi y Gómez. El posible reemplazante podría ser Diego Flores, el traductor, quien había estado antes como entrenador. Martín Palermo está muy cerca de concretar su arribo platense para la próxima temporada. De Darce sería la cuarta experiencia del Titán en el fútbol argentino, tras sus pasos por Arsenal, Godoy Cruz y Aldo Sibi. Facundo Altamirano, protagonista de las eliminaciones a River y Boca, estaría en el radar de San Lorenzo para el año que viene. Pero el pase del arquero no es de patronato, sino que pertenece a Banfi. El equipo antrarreano tiene una opción de compra de un millón de dólares, que habrá que ver si efectúa o no. Enzo Pérez jugó en la despedida de la gata Fernández, y los hinchas de Estudiantes le pidieron que vuelva. El volante ratificó que su cabeza está en River. Lisandro Martínez se refirió al último Mundial de Messi. ¿Cómo va a ser el último Mundial de Messi? Está loco, no lo vamos a dejar. Sí será muy especial y nosotros vamos a ir a la guerra por él. Además, llenó de elogios a Alejandro Garnaccio. Garnaccio no tiene techo, para mí tiene un futuro brillante. Tanto al Manchester como a la selección argentina le va a dar mucho. Si te gustó este informe, deja tu like y suscríbete al canal. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.